... Seguimos en el programa Perseguidos, pero no olvidado, hoy viajamos a Pakistán gracias a Josué Villalón, de ayuda a la Iglesia necesitada, que se ha conseguido colar en este país letal para los cristianos y que nos va a traer testimonios, historias, el palpitar, como estábamos comentando, de la fe de Pakistán. Josué, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este país? Pues, en primer lugar, la comunidad cristiana, que allí vive, que es una comunidad muy pequeña, es una minoría, como bien dices tú, amenazada, especialmente por los grupos integristas musulmanes de corte talibán, por el radicalismo islámico, que va creciendo a marchas forzadas año a año, nos comentaban los obispos y los sacerdotes, cómo era un sentimiento general en la sociedad que el radicalismo islámico crecía poco a poco y, sin embargo, son unos cristianos de una fe muy fuerte, muy fuerte. Es gente muy pobre también, hay que tener en cuenta que los cristianos en Pakistán ocupan las capas más bajas de la sociedad, ocupan puestos de trabajo debido a la marginación que también sufren por el hecho de su fe, entonces se dedican a trabajos del campo, fabricación de ladrillos, trabajan en la basura, por ejemplo, pero, a pesar de todo, es gente, como digo, de una fe muy fuerte en Jesucristo, que es el sentido de sus vidas y se aprecia en su ser, en su saber, en su forma de vivir. Bueno, ya tenemos un titular que nos trae recientemente de Pakistán nuestro compañero Josué. La persecución, amigos, no es estática, cada año va a peor, incrementándose este radicalismo islámico en Pakistán. Vamos a conocer más datos de este país. Nuestra compañera Blanca Ruiz Antón nos lo cuenta. Blanca, cuando quieras. Así es. Pakistán se sitúa al noroeste de la India y tiene una población que ronda los 192 millones, de los que el 96,2% son musulmanes, el 2,2% cristianos y el 1,3% hindúes. Cuando se creó Pakistán, tras la partición de la India, en 1947, se fundó como un estado laico, pero poco a poco se ha ido radicalizando radicalizando la influencia islámica. Su nombre en árabe significa tierra de los puros. De hecho, es el país con mayor número de madrasas o escuelas coránicas del mundo. Aunque en la Constitución se recoge la libertad religiosa, la realidad es que las estructuras políticas y sociales en Pakistán impiden que las minorías sean tratadas de igual manera que los musulmanes. La llamada ley de blasfemia, pena con cadena de muerte o pena de muerte, insultar al profeta Mahoma o la profanación del Corán. En la vida cotidiana, estas leyes se utilizan con frecuencia como ajuste de cuentas y medios para perseguir a las minorías religiosas. Actualmente, Pakistán se encuentra entre los primeros países en la persecución de cristianos. Gracias, Blanca. Josué, los cristianos son esta minoría analfabeta, paupérrima, perseguida, incluso hasta la muerte, como estamos viendo. No están situados geográficamente en el norte o en el sur, sino que están distribuidos por todo el país, a diferencia, por ejemplo, de Nigeria, donde el norte es más musulmán y el sur es más cristiano. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo está distribuida, en primer lugar, geográficamente en Pakistán? Bueno, como bien has dicho, hay cristianos en todas partes del país, quizá donde sí son mayoría, son en la zona del este de Pakistán, en el Punjab, llamada provincia del Punjab, donde, debido a una serie de circunstancias también históricas, los cristianos allí tienen una presencia más fuerte, pero están distribuidos, como bien has dicho, por todo el país, incluso las zonas más remotas de la frontera con Afganistán y de la montaña del Himalaya, también hay comunidades dispersas, pero sí, también hay presencia allí. Viven en guetos, viven juntos para defenderse, para protegerse, mejor dicho, y también para vivir la fe comunitariamente, ¿no? Sí, en las áreas urbanas, sobre todo en las ciudades, grandes ciudades que hemos visitado, como la propia capital, Islamabad, también Rawalpindi, Lahore, Karachi, es verdad que existen zonas que son barrios cristianos prácticamente, barrios muy pobres, que suelen estar acotados, incluso por una valla, por una cierta seguridad, la policía, el ejército les protege, y eso también hace ver, de alguna manera, cómo es el día a día de un cristiano en Pakistán, que muchas veces no es nada fácil, porque están apartados en unos barrios, con una seguridad, quiere decir que están amenazados, y sí, es algo llamativo, que sorprende mucho. Hay que también decir que el resto del país, en otros puntos de la ciudad, pues hay en general mucha seguridad, debido a la amenaza del terrorismo, que está ahí presente día tras día, y ahí, pues no hay un edificio que no tenga un muro de seguridad, con una garita de seguridad, con unos guardias especializados para ello, desgraciadamente, pero choca, choca mucho que los cristianos tengan que vivir en esas condiciones. Vamos a entrar en el meollo del problema en el que se afrontan día a día los cristianos, que es como una espada de damo, que es la ley de la blasfemia. ¿Qué es la ley de la blasfemia? Porque muchas veces hemos comentado que por esta ley, Asia Bibi está encarcelada, también 100 cristianos más, hay mil en total, también entiendo que hay, como bien decimos, que hay musulmanes. Esta ley de la blasfemia, tú que has estado allí, en Lahore, en el Punjab, en Islamabad, ¿cómo se concreta? ¿Cómo te han comentado a ti los cristianos que viven con este temor de que puedan ser acusados por esta ley y, en consecuencia, pena de muerte? Es una ley que ataca mucho la libertad de expresión, también, además de la libertad religiosa, porque limita que una persona pueda emitir cualquier tipo de opinión, incluso sobre el Islam, en este caso, sobre el Corán. Como bien ha explicado antes la compañera, son un grupo de leyes dentro del Código Penal, no es una única ley, son un grupo de leyes que lo que hacen es incluso condenar a muerte aquel que hable en contra de Mahoma o que profane el Corán. Entonces, el problema es que esta ley se utiliza de forma arbitraria para atacar socialmente, como es el caso, a las minorías religiosas, a los cristianos, además porque, según la ley de la Asaria, el simple testimonio de un hombre musulmán ya es prueba, sirve como prueba, para poder encarcelar, arrestar, comenzar un juicio contra un miembro de una minoría religiosa. Y esto es algo muy injusto, por el cual han estado también luchando, reivindicando grupos de políticos, de abogados, para que esta ley se derogue, pero sigue estando en vigor y, bueno, ha provocado situaciones como la de Asia Bibi, que ha estado nueve años en el corredor de la muerte, pero, como tú habían dicho, otros cien casos más de cristianos, otros mil casos más de gente que no es cristiana que está en la cárcel debido a esta injusta ley. ¿Has conocido en tu viaje algún familiar de algún cristiano que esté encarcelado por esta ley de la blasfemia? Sí, hemos conocido a algunos de los familiares, hay que decir que la Iglesia Católica en Pakistán está haciendo una labor de acompañamiento a estas víctimas de la ley de la blasfemia, a sus familiares, porque, hay que decir, muchos de los casos ni siquiera llegan a juicio, porque cuando hay una acusación de la blasfemia, enseguida se corre la voz entre grupos radicales y a las personas que son acusadas, no les da tiempo ni siquiera que las lleven a las comisarías, a veces son ajusticiadas en la misma calle, y no solo lo sufren ellas, sino también sus familiares, sus amigos, que comienzan también a ser amenazados, muchos tienen que huir, cambiar de ciudad o incluso marcharse del país, debido a las amenazas de muerte, pierden sus trabajos, pierden su futuro, su medio de vida, y, bueno, pues sí, hemos conocido testimonios tremendos, ¿no?, de una mujer que nos decía mi marido lleva a la cárcel cuatro años esperando a juicio, él es inocente, simplemente porque un compañero de trabajo que le tenía cierta envidia, pues le acusó de que había blasfemado contra el Corán, pues está ahora en esta situación y estamos todos escondidos, perseguidos por los radicales. Madre mía, qué testimonio, ¿no? Mi marido lleva cuatro años encarcelados injustamente, así están viviendo nuestros cristianos de Pakistán. Josué, coincidirás conmigo que una de las figuras más importantes en la lucha contra esta maléfica ley de la blasfemia fue Sabat Bhatti. Sabat Bhatti, vamos a conocer ahora un poco más la historia de este político cristiano, fue ministro de las minorías de Pakistán, que se opuso radicalmente contra la ley de la blasfemia, que intentó muy al comienzo del caso de Ashabibi defenderla, pero que esta posición le costó el martirio. Lo vemos porque este 2 de marzo se cumple ni más ni menos el aniversario de su martirio. Sabat Bhatti fue el primer cristiano en formar parte del gobierno de Pakistán. Uno de los casos en los que más involucró Sabat Bhatti fue el de Ashabibi. La cristiana condenada a muerte por un supuesto delito de blasfemia. Su oposición a la ley de blasfemia y sus esfuerzos por derogarla hicieron que recibiera numerosas amenazas, incluso de muerte. Por liderar esta campaña contra las leyes basadas en la sharia y para la abolición de la ley de la blasfemia, alzando la voz por los cristianos y otras minorías oprimidas, marginadas y perseguidas, los talibanes me han amenazado. Pero quiero compartir mi fe en Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Sé cuál es el significado de la cruz y la sigo. Dos hombres armados asaltaron su coche cuando iba camino del trabajo. En 2016, la diócesis de Islamabad abrió su proceso de canonización. Numerosas personas han declarado que no tienen ninguna duda de que Sabat Bhatti murió mártir por su fe. El 2 de marzo, Josué, se cumple este aniversario de este atentado cruento contra Sabat Bhatti. ¿Cómo le recuerda a la gente, los cristianos? Es una referencia, supongo, ¿no? Sí, sí, sin duda, especialmente para aquellos cristianos que están en el ámbito de la política, del derecho, los abogados, es una inspiración para ellos, ¿no? En la lucha por los derechos de las minorías, por la denuncia de la marginación que sufren las minorías, en este caso los cristianos, ¿no?, de Pakistán. Y le tienen muy presente, pues, como decía el vídeo, ¿no?, prácticamente eso, como un auténtico mártir que está en proceso de canonización y que él valientemente, pues, siempre dio la cara, ¿no?, reivindicando que él como católico tenía un compromiso con la sociedad de Pakistán contra la corrupción, contra la injusta ley de la blasfemia y fue su fe, realmente, la que le movió, ¿no?, a actuar como actuó. Yo solo les digo que mientras esté con vida, hasta mi último suspiro, serviré a Jesús y a esta pobre y sufriente humanidad, a los cristianos, a los necesitados y a los pobres. Este es el testimonio que nos ha dejado Sabat Bhatti, que, como estamos diciendo, es un mártir del siglo XXI y que aquí siempre recordamos, no les olvidamos a estas personas que son los que están poniendo ahora mismo el rostro de Jesús en pleno siglo XXI. Bueno, pues, esta iglesia pobre, esta iglesia perseguida, está dando mártires como Sabat Bhatti. ¿Qué personas te has visto en este reciente viaje a Pakistán? ¿Te han marcado a ti estos cristianos, que para nosotros son anónimos, pero que tú has destacado esta gente, tiene tal fe, es tan presente Jesús para ellos que, a pesar de las dificultades, están dando, como decimos, la vida y están sirviendo a Jesús, ¿no? Sí, para mí ha sido un testimonio que me anima a mi fe, a mi coherencia de vida, a decir, oye, ¿cómo vivo la fe aquí? Por ejemplo, me encontré con un diácono, un joven diácono de 28 años, Sabiat, de la diócesis de Islamabad, que él me contaba su historia, era de la única familia en un pueblecito muy pequeño en la montaña, la única familia católica. Y, claro, estaban en una zona tan remota que solo celebraban la Eucaristía con un sacerdote una vez al año. Y luego, mensualmente, llegaba hasta allí, hasta su pueblo, un catequista que les instruía la comunión, la confirmación, les llevaba la comunión, con él hacían una pequeña oración, y yo decía, jo, este chico, ¿cómo ha podido mantener la fe? ¿Cómo ha descubierto su vocación en esa precariedad de vida, en esa precariedad también de formación de la fe? Es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Este joven laico, muy joven, veintitantos años, el único que es su familia y que se mantiene. Eso es, y bueno, y ahora después de años de formación en el seminario, es diácono y esperaba el año que viene poder formarse, o sea, ordenarse como sacerdote, pues un joven sacerdote de esta iglesia de Pakistán, serán mártir, pero fuerte en la fe. Josué, ¿cuáles son las principales necesidades para que esta fe la podamos, por lo menos, sostener, como una ascua y un fuego que nosotros podemos intentar que no se apague? Porque me imagino que las carencias y las necesidades serán enormes, ¿no? Tú que te has visitado el Punjab, Isla Mayab, Karachi, ¿no?, en el sur, ¿qué has visto que es el primer reto que tiene la iglesia de Pakistán? Pues la iglesia tiene muchas necesidades, especialmente en el norte y en el este, en las zonas donde quizá hay menos cristianos, y allí donde los cristianos, como hemos dicho antes, son muy pobres, trabajan de sus propias manos en el campo, haciendo ladrillos, etcétera, entonces se puede ver que los medios que tienen son muy pocos. Y la necesidad principalmente es la formación, muy importante, ¿no?, que los seminarios se mantengan, se sostengan, que haya sacerdotes bien formados, religiosos bien formados, religiosas bien formadas, catequistas también, muy importante la figura del catequista, ¿no?, en parroquias muy dispersas, donde hay comunidades a muchos kilómetros a la redonda, los catequistas son los que finalmente hacen que la comunidad tenga vida, ¿no?, porque un sacerdote solo no puede llegar a tanta gente, entonces depende de este apoyo de estos catequistas laicos comprometidos. También apoyo a la construcción de templos. La comunidad cristiana está creciendo en Pakistán, ¿no?, a pesar de todo. Pakistán es un país también, pues, en crecimiento demográfico, y con ello, pues, los cristianos también están creciendo y necesitan templos nuevos, templos más grandes. Esto, pues, son proyectos muy cuantiosos económicamente y hace falta apoyo para ello, ¿no? Y, por supuesto, también apoyo a medios de locomoción para que los sacerdotes, los misioneros, los religiosos se puedan desplazar entre estas comunidades dispersas, ¿no?, sobre todo en el norte, noroeste del país, pues, necesitan vehículos, coches, motos, bicicletas, incluso, y otros proyectos que hemos visitado, ¿no?, pues, por ejemplo, el mantenimiento de algunas comunidades religiosas, la construcción y reconstrucción de seminarios, de centros de formación, bueno, como vemos, la necesidad de, sobre todo, formación y construcción. Formación y construcción, porque la fe tiene que llegar, pues, como sea, a todas las esquinas de Pakistán. Para sostener, como se está contando nuestro compañero Josué, a un pequeñísimo rebaño de cristianos que es muy pobre, Josué y un equipo de ayuda de la Iglesia Necesitada de Italia, que han estado ahí hace pocos meses, pudieron visitar, ni más ni menos, que estas fábricas de ladrillos donde los cristianos son explotados porque no tienen ninguna otra posibilidad de trabajo, solo pueden trabajar en esto. Aquí se lo mostramos. Las fábricas de ladrillos son la esclavitud del siglo XXI. Estos son chicos cristianos que no tienen otra posibilidad para vivir. Es literalmente esclavitud porque si no lo hacen, pueden morir de hambre. Es un trabajo de esclavos. Aquí un cristiano nos enseña cómo se preparan los ladrillos de barro. Cada ladrillo cuesta una rupia en el mercado, lo que quiere decir que para llegar a un euro tienen que hacer 160 ladrillos. 160. Allí en el fondo se puede ver el horno donde estos ladrillos se cuecen. vengen, apunto, bruciados y transformados. Régimen de semi-esclavitud. Un ladrillo, una rupia y tienen que hacer 160 por lo menos para mantenerse y comer una familia cristiana en Pakistán. Sí, es tremendo. Uno a veces hasta que no lo ve no se hace la idea, lo que son las condiciones de vida de estas personas y estas situaciones que afectan a todo el mundo. Porque en general la sociedad de Pakistán es una sociedad muy corrupta, el gobierno tiene una gran tarea que hacer y la iglesia en ese sentido, a través de las comisiones de justicia y paz, también hace una labor estupenda. tratando de hacer alianzas con otras religiones, en este caso también con los musulmanes, casi todos los obispos, por ejemplo, en el lema episcopal es esperanza y diálogo, paz y diálogo. O sea, la iglesia es un sujeto de libertad que trata de luchar por los derechos de todo el mundo. Obviamente, especialmente los cristianos son parte de esa minoría, pobre además y perseguida. Minoría y que quieren tener parte activa en una sociedad. O sea, que a veces nos quejamos y somos mayoría y decimos, ¿qué voy a contar yo a mis ciudadanos? ¿Qué tengo que proponer? Pues nuestros cristianos, que son pocos, están efectivamente siendo protagonistas de su país, ¿no? Sí, 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 sí. Como digo, siempre con un mensaje de diálogo, un mensaje de paz, no sé. Hay también situaciones, signos, que yo creo que son muy esperanzadores y que van en relación con la fe. Por ejemplo, estuvimos visitando una pequeña aldea que se llama María Mabad, la ciudad de María. María Mabad. Eso es, que se ha convertido en un santuario. Allí llegaron unos misioneros belgas a finales del siglo XIX, construyeron una iglesia y comenzó una devoción a la Virgen María muy especial que luego se ha ido corriendo la voz poco a poco y todos los 8 de septiembre, que es la festividad de la Virgen, se reúnen allí hasta dos millones de personas, de peregrinos. Más del 50% nos decían musulmanes. Por lo tanto, un momento también de diálogo, de encuentro interreligioso y un signo de esperanza de la iglesia allí en Pakistán. ¡Qué barbaridad! La Virgen congrega a todos sus hijos musulmanes y cristianos en este gran santuario que creo que lo ha apoyado, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Así es, sí, sí, Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene proyectos para poder ampliar este lugar y acoger a más y más peregrinos allí. Pues muchísimas gracias, Josué Bialón. Nos hemos metido en la fe de Pakistán, gracias a tu testimonio, a tus historias, y tus ojos han sido nuestros ojos. Un país sin duda precioso, maravilloso, y que la presencia de los cristianos allí es muy importante. No lo olvidamos. Bueno, amigos, aunque estamos todos metidos en Pakistán, nos tenemos que ir. Ya saben, el programa se acaba, pero más historias como la que nos acaba de contar Josué, seguro la semana que viene. Ya estamos preparándolas. El próximo miércoles les esperamos. Si quieren seguir toda la actualidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestra página web, ayudaleiglesianecesitada.org. Síganos en nuestras redes sociales, compartan estos vídeos, nuestras historias en nuestros perfiles de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, y si lo desean, para echar una mano o para cualquier información que precisen, llamen al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Seguro que les van a atender estupendamente. Bueno, saben que siempre se despiden de ustedes nuestros amigos desde cualquier rincón del mundo. Hoy les saludan desde Siria, donde el arzobispo sirio católico de Homs nos cuenta cómo encontró su iglesia después de la batalla de esta guerra que no se acaba en Siria y cómo, gracias a su ayuda, los niños de su parroquia pueden comenzar a recuperarse de estos traumas de la guerra. Con ellos nos vamos. Hasta la semana que viene. Esta es la iglesia sirio-ortodoxa de San Miguel, ubicada en el barrio Al-Hamadilla, en Homs. Lloré cuando vi la iglesia por primera vez después de la batalla. Para mí, como pastor de los sirio-ortodoxos en Homs, ver esto fue muy doloroso. Todo estaba sucio y había basura en todos lados. La escena era terrible. Hemos mudado el cementerio para fuera de la ciudad. Queremos hacer un campo de juegos para los niños allí. Los niños pueden jugar aquí entre los muros de la iglesia sin peligro. Esto les ayuda a recuperarse después del trauma de la guerra. Queremos reconstruir la iglesia. Es muy necesario hacerlo. Sin embargo, mi sueño es renovar las casas antes que la iglesia. Cuando las casas estén reconstruidas, la gente volverá. La vida entonces volverá a la iglesia, cuando la gente vuelva a sus casas. Queremos hacer un beso. En la glfe, la gente volverá a la iglesia. La vida entonces la gente sigue ilimant. Queremos hacer algo.